Esto es lo mejor y lo peor de 2021, parte 3. Número 8. Star Disney Plus. Anunciado en 2020, se lanzó en febrero la opción Star dentro de Disney Plus, descrito como un servicio orientado a un público más adulto. Si tienes Disney Plus habrás visto que este nuevo canal te lo tienes que comer, quieras o no, y eso no sería malo si no viniera acompañado de una subida de precio, en España al menos pasó de 7 a 9 euros al mes. Esta es la estrategia de todos los servicios de streaming empezar con precios muy bajos e irlos aumentando con añadidos que igual no te interesan pero como la subida es mínima tampoco vas a cancelarlo. Netflix hace lo mismo a su modo, tiene una opción de 8 euros que nadie escoge porque si pagas 8 para verlo a 480 pagarás 13 para verlo a 1080. Además de que ya lo sabéis, la opción que nadie quiere solo se pone como incentivo para que veas que no merece la pena en comparación. En cualquier caso, ellos sencillamente van subiendo los precios sin necesidad de añadir nada en especial como Disney Plus. Según dicen ellos, los precios se actualizan para que podamos seguir ofreciendo más variedad de programas de televisión y películas. Si te das cuenta, no dice más calidad sino variedad, de ahí que nacieran los chistes sobre que Netflix no rechaza ninguna idea, ninguna. Aún así, siguen considerando que el precio que tienen es muy bajo, así que espera siempre subidas anuales. Desde que empezó, la versión premium ha pasado de 8 a 18. Pero como la subida es de solo un euro o dos al año, tampoco vas a cancelarlo, ¿verdad? Número 7. China prohíbe la BBC y extiende su campaña contra la feminidad masculina. ¿China prohibiendo algo? Sí, lo sé. ¡Qué novedad! En este caso han prohibido el canal BBC por emitir noticias sobre cómo estaban gestionando el coronavirus y las detenciones masivas y abusos que sufren algunas minorías en el país. Dijeron que todo eso era mentira y al haber emitido esas noticias, consideraron que la BBC había sobrepasado sus límites no respetando sus normativas. Traducción, no les gusta que se hable de lo malo y lo censuran. Sin embargo, eso no es nada comparado con lo siguiente. China empezó una campaña para hacer que los jóvenes varones sean más masculinos. Consideran que el estándar de belleza masculina se ha feminizado y les parece preocupante porque, según dijo Xi Sefu, ponía en peligro el desarrollo de la nación china. Culpan también a los cantantes y modelos con una imagen andrógina por hacer que los jóvenes quieran imitarles en lugar de perseguir el cuerpo de He-Man. Estas son algunas de las medidas que han ido tomando a lo largo del año. Limitar todo lo posible la representación de esos hombres andróginos o femeninos en videojuegos, libros, películas, series. Promover con más fuerza deportes físicos en la escuela, fútbol, baloncesto. Hacer que los niños tengan más hombres masculinos como modelo, lo que significa, entre otras cosas, contratar a más profesores que profesoras, puestos que de alguna forma consideran que las maestras ayudan a feminizarlos. Disminuir la cantidad de tiempo que pasan en pantalla esos cantantes o modelos femeninos y establecer lo que llaman una estética correcta. Aconsejando amablemente a las cadenas de televisión que cuando piensen en traer invitados seleccionen a los más masculinos por encima de los femeninos, ya no sólo en la ropa, sino en la forma de cantar, bailar o hasta en la forma de expresarse. De esta manera no hace falta que se lo digan directamente a los cantantes. Si quieren seguir promocionándose en televisión van a tener que dejar de lado esa estética, a saber, teñirse el pelo, maquillarse, utilizar ropa que consideren afeminada y a poder ser que muestren algo de músculo y barba. Y como veis, empezaron a ver los cambios en muchos de ellos, porque aunque no están siendo obligados directamente, tienen que cambiar para que los medios no les den la espalda impidiendo que puedan darse a conocer. Muy rebuscado, pero como ves China está obteniendo lo que quiere, cambiarlos. ¿Y todo esto por qué? No se sabe con seguridad, pero se comenta que puede ser por miedo. Miedo de que su fuerza militar se debilite con el tiempo, que las futuras generaciones de hombres se interesen más por la moda y el maquillaje que por sus músculos. La razón por la que se cree que ese pueda ser el motivo es porque China cree que todo forma parte de un complot de Estados Unidos para debilitarles. Que son ellos los que impusieron la imagen de hombre femenino a los japoneses después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, manipulando todo lo que se emitía en televisión, anuncios, cantantes, moda para los hombres, financiando e impulsando todo aquello que ayudase a crear más feminidad para, de alguna forma, reducir su futura fuerza militar. Más tarde, como un daño colateral, esa estética se extendería a Corea y China. Ni voy a tratar de darle sentido, solo hay que saber que lo creen de verdad, y de ahí toda esa campaña tan agresiva y directa, dejando muy poco margen a que los hombres quieran ser como les apetezca ser. Todo se ha dicho, no todos se han sometido, algunos se resisten a cambiar, pero como comprenderás, a no ser que salgan del país, es como si no existieran. Número 6. Cristiano Ronaldo contra Coca-Cola. La noticia fue, Cristiano Ronaldo rechaza dos botillas de Coca-Cola durante una entrevista y causa que las acciones bajen, haciéndoles perder 4.000 millones de dólares en valor de mercado. ¿Cómo es posible que una persona tenga tanto poder sobre un mercado con un gesto tan insignificante? La respuesta es, no lo tiene. Las cosas que son ciertas en esa noticia, Cristiano sí retiró las botellas y en su lugar pidió agua, y las acciones verdaderamente bajaron, lo que no es cierto, es que esté relacionado que él lo causara. Tuvo consecuencias, claro, pero no tan catastróficas como se cuentan. El gesto fue lo bastante feo como para que la UEFA llamara la atención de Cristiano recordándole que los patrocinadores, como Coca-Cola, son esenciales para que el campeonato pueda celebrarse, pero algo tan simple como pedir agua no hace temblar una compañía sentada desde hace más de 100 años. Supongo que sonaba creíble por las historias de Elon Musk con el Bitcoin. Ahora le parece bien y sube, ahora le parece que la minería gasta mucha energía y baja. La diferencia es que Coca-Cola no es tan volátil y la compañía está sujeta a muchísimos factores, todos ellos, más importantes que apartar dos botellas de la mesa. Hay quienes comentan que el 14 de junio coincidía con un cambio importante en el pago a los accionistas y que eso lo pudo producir, y muchos otros, que es imposible hablar de factores aislados, que en compañías tan grandes es una acumulación de hechos que provoca una fluctuación del mercado sin que nadie sepa exactamente por qué. Por otro lado, mirando cómo funciona la bolsa, 4.000 millones no es nada para Coca-Cola. Ahora mismo lo estoy mirando y hace una hora que la bolsa se ha abierto en Estados Unidos, en una hora, ha subido un 0,4%, lo que son unos 1.500 millones. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Tres días después de lo de Cristiano, Coca-Cola sufrió otro bajón aún más importante de unos 6.000 millones. Solo sabe Dios por qué. ¿Pero crees que les importa cuando días después volvieron a subir 20.000 millones? Ni lo más mínimo. Por eso dijeron que el gesto no les molestó en absoluto, que cada uno es libre de elegir la bebida que prefiera. Además, casi seguro que el solo hecho de hablar de Coca-Cola les benefició. Número 5. El caso de George Floyd. Un año después del suceso, se celebró finalmente el juicio contra el policía Derek Chauvin. Su abogado hizo lo imposible para que se tratara como un accidente, un error cometido por un policía que creía hacer lo correcto. Pero no logró ablandar el corazón de nadie, sobre todo cuando en ningún momento se disculpó, se limitó a dar el pésame como si el asunto no fuera con él. Lo condenaron finalmente a 22 años y 6 meses. En el mejor de los casos, podría salir en libertad condicional en unos 13 o 14 años, lo que significa que saldrá cuando tenga 60. Número 4. William Shakespeare muere después de recibir la vacuna contra el COVID. Es una desgracia, pero William Shakespeare murió este año tiempo después de recibir la vacuna. Lo encontraron en su escritorio, al lado de todas las obras que había escrito hacía más de 400 años. ¿Es que era una persona que no le gustaba dejar las cosas para el final? Esta noticia se dio en Argentina por una presentadora que al leer que William Shakespeare había muerto recientemente, empezó a describirlo como el escritor. Uno de los escritores más importantes, para mí el más referente, ¿no?, de la lengua inglesa. Ahí lo vemos. La noticia era importante no por la magnitud de este hombre como ella dijo, sino por ser la segunda persona que recibió la vacuna en Gran Bretaña. Más tarde, el hombre ya con 81 años murió de un derrame cerebral que, según dijeron, no tenía nada que ver con la vacuna. Una cosa, imagino que en todas las televisiones los presentadores tienen un pequeño auricular para que les vayan comunicando cambios de última hora y demás. O bien, los que estaban detrás tampoco se dieron cuenta o se hicieron los locos para echarse unas risas después. Y siendo argentina, lo último es bastante probable. Ella tampoco dijo directamente que se le había ido la olla, se justificó diciendo que se había expresado mal y la malinterpretaron. Y digo yo, ¿cómo se puede malinterpretar? Uno de los escritores más importantes, para mí el más referente de la lengua inglesa. Sabiendo que este Shakespeare no era escritor. Ni poniendo todas las gomas y paréntesis del mundo lo arreglas. Si no me equivoco, lo que pretendían era hacer ver que, por esas casualidades de la vida, este William Shakespeare, además del nombre, murió bastante cerca de donde murió el Shakespeare de hace 400 años. De ahí a decir que es el escritor el que ha muerto hay, lo dicho, 400 años de diferencia. Número 3. Reducir el plástico en McDonald's. Esa es la meta que se ha puesto McDonald's con sus Happy Meals. Reducir el uso del plástico un 90% en un plazo de 3 años. En su lugar, pondrán peluches, libros para colorear, cualquier juego que pueda hacerse en papel o en un tablero, y como futura novedad, figuras hechas de cartón. Número 2. Océano Austral. Habrá que ver la recepción, pero es posible que con el tiempo empieces a ver el nombre Océano Austral en lugar de Antártico. La preferencia por ese nombre viene junto con la noticia de que oficialmente el Océano Antártico es el quinto océano. Desde hace más de 20 años que se reconocía como tal, pero al no ser oficial, los mapas podían indistintamente mostrar 4 o 5 océanos. Dicho eso, a partir de ahora, cualquier mapa que solo nombre los 4 estará incompleto. Eso sí, dales tiempo. Solo piensa en la cantidad de mapas de sabores que siguen sin incluir umami, y de eso hace más de 100 años. En general esto no supone una gran diferencia, como mucho ver con más frecuencia el nombre Océano Austral en lugar de Antártico. Número 1. Finaliza el Brexit. Han sido más de 4 años de transición, pero el día 1 de enero consiguieron lo que la mayoría quería, darse puñetazos para conseguir gasolina o comida. ¿Qué razón tenía el que dijo que desde el momento en que desconectaran de la Unión Europea, lo hacían también de las aduanas, lo que suponía nuevos controles por parte de los dos? Además, los transportistas verían que sus documentos no eran válidos para trabajar, pasarían de un día para otro de ser ciudadanos europeos a extranjeros, y como tal, necesitarían nuevos documentos. Dicho el mismo día 1 de enero, y meses después se cumplió la profecía. Mézclalo todo con un virus que no para de mutar, y cada vez que piensas que se está terminando vuelve con más fuerza, y se entiende por qué últimamente no lo han pasado muy bien. En septiembre los conductores empezaron a ver colas interminables en las gasolineras, y cuando llegaba su turno, veían un papel o bien diciendo que no había más gasolina, o que había un límite. Los camiones no estaban llegando a las gasolineras porque no había conductores. Las medidas endurecidas para los que ahora se consideraban trabajadores extranjeros hicieron que no pudiesen trabajar. Faltaban unas 100.000 personas solo para transportar cosas, comida, ropa. Los primeros en notarlo fueron los conductores que querían repostar, que hasta ese momento jamás pensaron que dirían, ¿no hay gasolina? Una pregunta extraña viniendo del primer mundo. El drama se describe solo. Vas a una gasolinera, ves que no hay. Intentas mirar en otras y ves que tampoco. Sigues intentándolo y después de hacer una cola larguísima, ves que también se ha terminado. Son personas que están cansadas por la pandemia, que quizá no tengan gasolina suficiente para hacer todo el trayecto que tenían pensado, quizá tenían que ir al médico, quizá al trabajo. Se alteran y se empiezan a pegar. El Reino Unido como la presentadora no asumió el error y culpó a la gente de ser unos avariciosos y abastecerse de más provocando la escasez. Una mentira más descarada imposible. También dijeron que no usarían al ejército para llevar esos camiones y un día después lo hacían. Meses después, con el miedo sumado de lo vivido en las gasolineras y las nuevas mutaciones, comenzaron a abastecerse de comida. Y puñetazos no, pero empujarse los unos a los otros con el mayor desprecio posible tirando la comida al suelo... un poco. De momento es pronto para saber qué pasará en el futuro, si de algún modo lograrán retomar el control total o si regresarán cuando haya cambios políticos importantes. Por su lado, Escocia sueña con independizarse del Reino Unido y unirse a la Unión Europea. Y nada más familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, ¡un besazo y hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!